Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un cruzón Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un cruzón Súbale el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que reta el to' caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice na'o y sale a misional Pa' hacerle otro trago con un show adicional A lo Nastiana tú lo mueves profesional Se pasa practicando y al día Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el mahón Diosito me dio la suerte Más te convertiste en mi religión Ya estaría cabrón Volver a comerte De ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco De ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Seguire mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!